En un rojo quemo goma, tu T1 lo para el broda Si tú quieres te lo tomas, si no quieres, sorry loca Estoy enfermo, no lo nota, yo la miro y rebota Estoy enfermo, está que flota, yo estoy loco, tú estás loca En un rojo quemo goma, tu T1 lo para el broda Si tú quieres te lo tomas, si no quieres, sorry loca Estoy enfermo, no lo nota, yo la miro y rebota Estoy enfermo, está que flota, yo estoy loco, tú estás loca Tú estás loca Baby Ben, Baby Ben, voy con Sato en el Benz Dale Ben, Dale Ben, están hablando pero y qué Baby Ben, Baby Ben, voy con Sato en el Benz Dale Ben, Dale Ben, están hablando pero y qué Shorty, 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 a noventa por la plaza Tú mírala, no tienes miedo a nada Y si tú quieres mami, yo te quito mi jersey Ni yo soy de Chicago, ni tú eres de los Lakers Shorty, 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 a noventa por la plaza Tú mírala, no tienes miedo a nada Si tú quieres mami, yo te quito mi jersey Ni yo soy de Chicago, ni tú eres de los Lakers Lakers, 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 yo le quité mi jersey Crazy, crazy, crazy y me dejó todo crazy Lakers, 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 yo le quité mi jersey Crazy, 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 mami, tú estás loca Tú estás loca Baby Ben, Baby Ben, voy con Sato en el Benz Dale Ben, Dale Ben, están hablando pero y qué Baby Ben, Baby Ben, están hablando pero y qué Baby Ben, Baby Ben, están hablando pero y qué Baby Ben, Baby Ben, voy con Sato en el Benz Dale, ven, dale, ven, están hablando, pero ¿y qué? Dale, ven, dale, ven, yo voy con Sato en el Benz En el Benz, en el Benz, están hablando, pero ¿y qué? Y en el Benz